El segundo partido es bastante pareja, salta rápidamente Grateful Kitting a tomar el primer lugar, ataca Dr. Shane por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Till Lien, en el cuarto por el centro está el caballo Parlor, luego por la baranda viene haciéndolo Golden Decision, más afuera está el caballo Plató junto al número 4 Matis Express, luego queda el 2 en el penúltimo Kitting Spa, mientras que el número 7 Drillomatic, se ha quedado en la última colocación, Grateful Kitting está adelante, en el segundo presiona Dr. Shane por dentro y por fuera Till Lien, en 24-2, el parcial para el primer cuarto de milla, Parlor está en el cuarto, en el quinto se acerca por la baranda Golden Decision, luego lo trata de hacer por la parte externa Plató, más atrás mejora por dentro el callo Kitting Spa, más atrás aparece el número 4 Matis Express, mientras que el número 7 Drillomatic se ha quedado en la última colocación, Grateful Kitting está adelante, trae ventaja de un cuerpo, Till Lien, hoy corriendo cerca, está en el segundo, en 48-2 para la media milla, Parlor está en el tercer puesto, en el cuarto aparece Dr. Shane, al quinto intenta acercarse el caballo Golden Decision, desde el fondo mejora bastante el caballo Kitting Spa, más atrás dejan al caballo Plató, penúltimo para el 4 y se quedó el 7 en el último puesto, se defiende Grateful Kitting, ataca Parlor por la parte externa, Parlor contra el puntero, se acerca también Dr. Shane, Golden Decision y trata de meterse en la pelea Mati Express, cuando ingresan ya a la recta final de Godfrey Impala, es la novena de la tarde, se defiende Grateful Kitting en la punta, ataca Parlor y atropella por fuera, ahora el número 12 cayó Kitting Spa y el 5 también Dr. Shane a la pelea, Dr. Shane está desplazando, Kitting Spa por la parte externa contra el puntero, Dr. Shane adelante, Kitting Spa contra el puntero, aquí está la raya, ganó Dr. Shane, número 5, segundo Kitting Spa, tercero Grateful Kitting, cuarto para Parlor.